Me pasó, me pasó por a niña Me las di, me las di de cachao Me tomé hasta el agua del Mapocho Yo no soy, así no soy sano y bueno Ate de alegrarte y no pude nadarte El tiempo avanzaba y yo mucho tomaba Te juro mi amor, que así no soy yo Contrago en el cuerpo, soy otro señor Entiéndeme, que sé Que ese no era yo, era una emoción Esta canción se la queríamos dedicar especialmente A los artes guinos y a todos los grupos de juega Que hemos conocido este año Un aplauso para la boca chilena, mierda Tengo que pintarte la ropa Dime no bailar en pelota Lo peor, comerme la uña a la pata Y tratar a tu madre como vaca Y tratar a tu madre como vaca Entiéndeme, que sé Que ese no era yo, era una emoción El trago me cambió, por favor Ese, ese no era yo, era una emoción Que ese no era yo, era una emoción Vamos a dejar con en mi Ese, ese no te no perdimos No da więc nunca más Te eno���ta Lo peor Lo peor Yo que no logra Nunca más Te juro mi amor que no tomaré más Solo un juguito y agua mineral El personaje que se va a embragar Es el icono que me va a soportar Llorar y decir que adorarnos Saber que se volvete y brindarles a todos El dulce de tomar hasta por los cubos ¡Arriba, caro! Dejaré que te pertenece Ese no era yo, era un limbozón Enciéndeme Ese, ese no era yo Era un limbozón El tango me cambió Por favor, no era yo Era un limbozón El dragón me cambió Ese no era yo Ese no era yo